Pasamos al día viernes, donde a horas ceros se toma el conocimiento de un presunto hecho delictivo en calle Lago Eculasquen y calle Lago Barbarco del barrio Parco Oeste. Lugar donde se constituye el profesional policial, entrevista al propietario del local comercial quien manifiesta que momentos antes y en circunstancia de encontrarse con un cliente, un cliente habitué, ingresa un masculino aparentemente con un arma de fuego bajo los efectos de alcohol o estupefaciente, quien intenta sustraer la recaudación donde estos masculinos reaccionan gritando de que venía la policía, lo cual hace que el delincuente huya del lugar, no lesionando y no logrando sustraer elemento alguno.